Juntándolo todo, liquidan su casa actual, coches y otros bienes, y compran la mansión Regency. Una casa equivalente a mil metros cuadrados sobre una parcela equivalente a seis mil metros cuadrados. Ya. ¿Vale? Sí. Teniendo en cuenta su actual deuda, su jubilación y sus otros ahorros, tendríamos un total de 152 mil dólares de patrimonio. Señores, esa es una cifra muy cómoda. ¿Cómoda? Eso suena casi nada. Sí. No, tiene que fijarse en esta columna, Audrey, el valor equivalente. En Oceolandia, sus 152 mil dólares se convierten en 12,5 millones de dólares para vivir mejor de por vida. Es decir, por favor. Vaya. Bueno, ¿qué les parece? ¿El nivel Regency sería su primera opción o quieren que les enseñe algo un poco más deluxe? Cariño, ¿por qué no lo escoges tú? Yo solo quiero que seas feliz. ¡Qué buen marido! Fíjese en esto.